Muy gratificante y una sorpresa para todas las árbitras a nivel nacional de esta nueva propuesta de la Liga Nacional Masculina de Incluir Mujeres. Hoy por hoy nuestra escuela está con la propuesta y el proyecto que es la inclusión de mujeres dentro del básquet masculino en este caso, la mayor liga que tenemos aquí a nivel argentino, y es una satisfacción inmensa y no solamente para mí, sino también para todas las chicas que van a venir dentro de un futuro. Así que, así como es un trabajo muy importante, con compromiso, con satisfacción, así también está la responsabilidad de las tres árbitras que hemos sido convocadas de estar a la altura de la competencia. Una sorpresa para vos, el hecho de que te hayan designado. Sí. Venía preparándote ya para eso también, me imagino. Todo es parte de un proceso, todo es parte de una formación, de un trabajo que lo hacemos dentro de cada competencia, dentro de cada argentino. Por ejemplo, me tocó dirigir el argentino de mayores el año pasado en Buenos Aires, de mayores femeninos, y bueno, para mí también es una gran sorpresa dirigir la final de ese torneo. Entonces, todo eso va sumando experiencia y va sumando trabajo, todo es trabajo. Dentro de mí nace con... siempre me gustó el básquet. Bueno, lamentablemente en ese tiempo aquí en la banda no existía el básquet femenino. Lo practicaba los días de verano, vacaciones, en mi club Villa Unión, pero era como algo formativo dentro de mi secundaria, que dentro de las competencias, todo, siempre participaba en el básquet. Y bueno, soy profesora de educación física, de lo cual a veces va de la mano, pero todo va, depende de lo que cada uno siente. Bueno, dentro de mi profesión, siempre dije, cuando me reciba voy a enseñar básquet y voy a enseñar aquí en la banda. Antes de que me haya sido profesional, me inicié en Olímpico, enseñando las categorías más chiquititas, a los mini y los pre-mini. Y bueno, así un día, haciéndolo jugar dentro de una competencia oficial del torneo de la capitalina, me ve Gustavo Dana, como profesora, como de T, sería de los más pequeñitos. Y bueno, Gustavo Dana me invita al colegio, si quería participar, si quería hacer el curso de árbitro. Gracias. Gracias.